Esta semana que estamos compartiendo junto a ustedes, también es una semana muy particular para las Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Está ingresando en su cumpleaños número 37, claro, un cumpleaños que no quisieran tener porque es una lucha que no hubieran deseado tener, pero así será esta semana de actividades. Hablamos con Eve de Bonafini. Una esperanza que tenía de que las Madres pudiéramos retomar el trabajo en los barrios y hacer un poco lo que querían nuestros hijos. Digo un poco porque lo que querían ellos era una transformación más profunda que es muy difícil. Y bueno, me pareció que los militares la podían hacer, que tienen capacidad, que el Ministerio de Defensa, y bueno, así lo fui planteando hace bastantes años hasta que el Ministro de Defensa dijo que sí, y el Ministro de Defensa también, los trabajadores y los diputados de la Cámpora que ya trabajaban acá, y los vecinos, y nos juntamos todos, y cuando uno se junta las cosas salen. Solo no se salva nadie. Y entonces me pareció importante que cada uno ponga lo que tiene, que el Ejército alguna vez esté bien cerca del pueblo, que no haya que tenerles miedo, que sepan que están para defendernos, no para oprimirnos. Y me parece que esto es un paso importantísimo. Y estos barrios están muy abandonados. Entonces me pareció que el derecho que tienen a tener agua, luz, cloacas, calles, y niños felices, ya lo dije muchas veces, pero no me canso de repetirlo, entre un militar preso y un niño feliz, elijo un niño feliz. ¿Y italianos que la acompañan? Sí, sí, porque ahora todo este mes es el mes de las madres. El 30 de abril cumplimos 37 años con la lucha, y siempre cada dos o tres años ellos vienen. Esto del Ejército, la verdad que EVE tuvo una buena mirada de venir acá al barrio de La Carbonilla a ayudar un poco. Nosotros nos sentimos, la verdad, con una mirada de que EVE vino, puso su mano acá, y es como decir, el inicio, para que otra gente pueda venir a ayudarnos y realmente que conozcan La Carbonilla. Antes ni siquiera mucha gente no conocía La Carbonilla, ahora La Carbonilla salió a raíz de que vino EVE, salió en los diarios. Somos partícipes de La Ciudad como noticia.